Esta rola está bien sabrosa, quiero que agarres a la chica más guapa y la invites a bailar Para todos los grupos de baila que se abran la rueda con una chiripiorca pero sabrosa La cumbia del gato, la cumbia del gato para bailar para gozar en este programa El famoso y el empantagüepa La cumbia del gato ¡Que se ve la rueda! ¡Pásame la rueda! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! Cumbia, cumbia ¿Qué sabor? Cumbia, cumbia ¿Pero qué sabor? ¡Se abrió la rueda! ¡Se abrió la rueda! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Sabroso 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 Dicen Mejor rebola que vuela Duro pincho famosero Cumbia Aunque en la escuela Duro pincho famosero Cumbia ¿Qué sabor? Para mis fancínicos de la cumbia Magnífico mayor Roja Roja El pequeño anacinto y mi cumbia Digo poderoso Poeta, Juanito Pérez, Luisito Jiménez, Pañi García, Chuponcito, Anquilito de la noche lleno y todo es, y yo fantástico César MD, Anquilito Pérez, mi famosa baña, puro famosa, y al que no le guste, nos damos unos pinches, me trazo a la ver, realmente encantador, puro encantador, puro encantador, yo no voy a bailar, encantador, desquita la pala, desquita la pala, y hermosas ya sus ojitos bonitos, puro palocheo, jajajaja, chingues, sale y gala, jajajaja, venga bonita la cúmina, con los bucapanes, con los malos soledad, con los bucapanes, con los malos soledad, una espina huepa, una espina huepa, cuando llegó los ojitos bonitos, cumbia, cumbia, para el punto piso, mi tónica cumbia, ya llegó la hermosa cena, por el agente de Ábalos mil reyes, y el medio metrido, curo, cuando llegamos, la bala de texito, cuando somos ya, y el dominador, un maloso, uno siga, cuando el que hicimos famoso marino, cuando el campeón, cuando el de Bento, cuando el GTV, cuando el de Bapapota, cuando salga crema y ganar, cuando el de Baco Bayeru, que ve malvenido, cumbia, vamos, el atito, cuando el de Bento, mi reyes, cuando el de Bento, estrella solidera, cuando el de Baco Urbano, cumbia, máxima meta esa fecha de Mambaca, cuando el de Bapapota, cuando el de Bento, cuando el de Bento, cuando el 25 de junio, invitan los caritas, cuando el de Bupapota, cumbia, cuando el de Bento, 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 Con los huesos Vince y Puccini Para los levantados de los cumbia Vamos a bailar Para ellos que leen los malditos sin más Para Quixalapa, Santecilia Para Quixalapa, Santecilia Para Quilocunda, Quilocunda Para los cumbia Para los pechos, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho Para los que se salvan, para que se salvan, para que se salvan Para Quilocunda, Quilocunda Aquelito Otro chupasino, aquelito de la noche Cumbia Fizca, pa' mi conquistador Otros sonidos chupis sabrosos La banda, grechi, cumbia La masa, hamburguesa Vamos a tus canales Vamos a tus canales Vamos a tus canales con los manos de rebaix Vamos a tus canales Cumbia Vale la patria Cuando es más trateca y el más rato La unión americana Padre, que es famoso chico Padre, que es payasas del cielo El poblano de Nueva York El Pachi Ya llegamos Otros canales de aventuras El chino 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 Vamos a pasar, cuando le tengo a su YouTube, a ti en cuarenta y publicidad de Sergio, con el alabante del sonido Super Cobra, una canta huepa, una canta huepa, una canta huepa. Charly, hay un tarzán de que se llama Fabrizio Pelé. A la banda, con el sonido, el canto que va a la gente, el panita, el panita, el panita, el panita. Con el famoso huepa, a la chica, con el chorro de ese famoso pulga, penuga. La perra de mamá, la perra de mamá, la perra de mamá, la perra de ese famoso pulga. Con el chico, con el cielo, con el centro, el canto, el canto. Puro San Pedro, rico 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 en su cumbia. Con el alabante de peluche, con el sonido, el canto que va a la gente, el panita, el panita. Unido famosos, papeles de mamá, partimos 29 de junio en Vigna, por el barrio de la Sotanera, por la chingonada, por el paleta, el fan, el chupa y mani, el chico va a ser, por el lleno de las niñas, el chileno y el cacho, para el fusi, por lo gana, yo me imaginé, para el chico, por la de ahora hasta el cielo, mi carnal, todos los amigos de mamá, que es de parte de Tani, ahora, échale al bandero, échale al bandero, ya llegó la difusión sonidora, te ves, con la banda de seco, cuando los mandatos van así, cuando el famoso pedre, échale al chicarca, águile Jaimito, échale a mi Jaime, á Jaime, á la foto del pico, ánche, échate al padecito del pingüinito, Jaime, á, fulo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, a mi Jaime, 컨 Pep, á smith, vamos a bailar con la banda de Marinoswa, que es la tarda de su larga, usted me manda el tolino, ful впiu Buffalo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, cuando el nombre de papá, guardada de apalo faintosizado, ena, funo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, fulo cabeceo, de torneros o no, y por qué rica se que cumpla. Juro que adereo, juro que adereo, juro que adereo, juro que adereo, sabroso, 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 hecha de mi gente, baja, esta es una quimbra de la verdadera, la música, mi diablo, esta noche baila regociando, juro que adereo, sabroso, 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 si no, si no, si no, si no, si no. juro que adereo, mi diablo, si no, si no, si no, si no, Hasta el cielo, sabroso Échale Jaime, échale Jaime Puro cabezado, puro cabezado, puro cabezado ¡Ah! Muy bueno, vamos a morar, vamos que sabroso ¡Ah! El hombre, 광ita o el famoso sabido La huela,ी qualcosa, hermosa sabido ¡A ver! Vale, buena hermosa, breve Con el que reorgue A la nita Adaano y la pequeña Cori Ahora Ya llegó el huesito Todos los quinteros de crecer Los míos Abrazos Para los ojitos más bonitos en Guamata Para el famoso perre Para los bañitos sin más Para el caja de Gixalapa Chao Venga a los guindaros Para los guindaros de cajete Para los canales Para el paquete, para el paquete Para el pucho, para el pucho, para el pucho 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 San Jaime en ese programa